hola chicos cómo están miren el día de hoy que han llegado y vamos a hacer este un nuevo trama que es mods de minecraft voy a empezar a hacer puros mods de minecraft o sea no solamente eso pero voy a hacer varios mods de minecraft para compartirles a ustedes lo que yo creo que son buenos partamos por el hecho de instalar forje para poder jugarlo o sea poner los mods hay mucha gente que no sabe entonces a ver es un minecraft en este caso yo lo tengo original pero del caso contrario da lo mismo es lo mismo entonces se van a esta página yo ahí no lo tengo instalado solamente tengo instalado el forje antiguo que es muy antiguo así que voy a bajar este que es el 10 o sea el 1.10 y el 1.10.2 y voy a bajar el otro también que es el 1.11 ok son los dos que voy a bajar y me voy a ir acá abajo y le voy a dar a este ok que ya vienen los dos juntos y acá en este mismo caso le voy a dar a a este no ojo no no piensen que les va a pasar o sea no porque tengan dos forje va quiere decir de que va a haber un conflicto entre ellos nada que ver uno es totalmente distinto al otro y los dos son totalmente aparte o sea uno es de una versión y el otro es de otra versión no tienen nada que ver con uno con el otro no para que no se compliquen la vida entonces voy a primero instalar el 10 da lo mismo le hacen click al archivo que les apareció o sea al forje que lo bajaron en este caso yo le voy a hacer click a este le hacen click y les va a aparecer esto y les va a decir instar client esto es para instalar en el cliente le ponen aceptar simplemente aceptar y esperan lo que se demore eso es mi tarjeta AMD así que tiene nada que ver esperan lo que se demore en instalar en su computador entonces lo cierran en Minecraft lo vuelven a abrir esperemos que abra y va a empezar a cargar y nos vamos a opciones o sea edición profiles y nos vamos aquí y elegimos si se dan cuenta yo tengo uno más antiguo de la 1.8 pero acá tengo el nuevo que es la 1.10 y ahí está ¿no? entonces hacemos lo mismo con el otro que viene a ser el 11 el 1.11 lo mismo aceptar install super simple super fácil o sea muy muy simple vamos a esperar a que termine muy muy rápido y ya se instaló lo mismo vamos acá esto lo cerramos cerramos el minecraft lo abrimos de nuevo no quiero hacer este vídeo muy largo porque la verdad que no vale la pena y elegimos si se dan cuenta acá está el 11 o sea y ya está eso es todo o sea no hay mucho más ciencia que eso ustedes bueno si se preguntan cómo están los mods o sea o mejor dicho dónde pongo el mod o qué hago con el mod o sea lo descargo y qué hago con él bueno muy simple voy a bajar cualquiera no voy a especificar ni ver cuál es o sea esto es simplemente para demostrarles que lo que acabamos de hacer sirve entonces lo mismo descargamos el archivo vamos a descargarlo entonces esperamos y nos va a quedar este archivo ok y ese archivo simplemente nos vamos a inicio ponemos porcentaje app data porcentaje y les va a aparecer rooming le hacen enter y los va a llegar a esta carpeta de rooming donde está minecraft ok acá está minecraft doble clic en minecraft y mods y ahí van a estar los mods en este caso yo tengo estos mods pero la verdad que por ahora no no lo puede tener y metemos el mod que bajamos que en este caso es este que es para la 11 lo que tiene que tener sí claro es que claro tienen que seleccionar la versión folge obviamente y en edición tienen que seleccionar la edición del mod que en este caso es la 11 no 6 que guardar y jugar entonces esperamos un momento por favor que esto cargue que tampoco creo que sea mucho y eso que hace tiempo que que no hacía esto del forge para explicarlo a ustedes para que les quede bien claro como funciona esperemos un par de segundos y se nos va a abrir minecraft obviamente entonces esperemos acá está y eso es eso significa que está el forge instalado o sea este menú de que nos aparece acá es porque está el forge ¿no? o sea es porque sí o sí está si no les aparece eso es porque se instaló mal probablemente y mi consejo es que desistan en todo y vuelvan a instalar todo ¿no? voy a esperar voy a pausar un poco esto yo creo si se demora mucho vamos a ver no quiero hacerlo muy largo actualizando ok y ahí está ok y nos va a tener una rosa carrera que nos dice que el forge puede causar daño a minecraft y bla 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 entonces aquí nos vamos a mods y si se dan cuenta este es el mod que acabamos de bajar el mercury update que si no me equivoco es éste el real beach mode debe ser ese no creo que sí porque vienen esos tres ese debe ser dice que no hay información del mod pero ese es porque solamente vienen tres de fábrica ok vienen esos tres y no vienen más así que ese es el mod que viene single player y creamos una partida y ya está el mod instalado y listo así que nada chicos eso va a ser por el día de hoy ya saben suscríbanse déjenme likes comenten bajo el vídeo y los veo en un próximo episodio de algún mod de minecraft o algún juego o lo que sea y si les gusta el canal repartanlo por internet y eso ya saben cómo instalar el forge y cómo poner mods dentro de el juego cuídense